Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar a un buen amigo, Gabriel España, director general de Iscali Capital Group, conocedor obviamente del sistema financiero, de la banca, particularmente la Banca de Desarrollo y de la Banca de Desarrollo Global, que es el Banco Mundial Ni Más Ni Menos. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días, andas en Nueva York, ¿verdad? Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días a ti y a tu auditorio. Estoy en Washington. Ah, en Washington, como siempre. Aquí, aquí, aquí para servirles. ¿Cómo estás? No, pues encantado. Muy bien, con gusto de saludarte. Y hace tiempo te preguntaba, fuera del aire, porque son muchos los temas que hay hoy en la agenda, ahorita platicamos de algunos de ellos, pero uno que me interesa mucho es entender cómo está el Banco Mundial, sobre todo porque se anunció que Biden ha designado a Jay Banga. Él fue el presidente global de Mastercard, un personaje interesante, obviamente de origen indio, que además es, ¿sabes qué? El otro día pensaba que sacaba las cuentas de la diáspora de indios en los Estados Unidos, los puestos de liderazgo que ocupan en muchas empresas, podemos hacer una larga lista, desde Microsoft, Google, etcétera, y comparo y sacaba, a lo mejor un día escribo de eso, el número de mexicanos que hay allá y aunque la diáspora de mexicanos es mucho más grande, no hay tantos puestos de liderazgo ocupados por mexicanos. Pero bueno, esa pequeña reflexión para decirte, ¿cómo ves a Jay y cuál sería la reflexión? ¿Cómo ves esa designación? Mira, yo creo que es una designación muy interesante, porque al final de cuentas, lo que estamos viendo hoy en día es que existe un interés cada vez mayor de que el Banco Mundial empiece a entrar a mercados, lo que le llaman frontier markets o mercados frontera o mercados que están en condiciones de pobreza o que tengan economías más pequeñas en indicadores de pobreza más elevados. Entonces, eso implica en muchos sentidos habilitarles, darles acceso a productos de servicio financiero, mucho más hechos a la medida y dejar que los mercados de capitales internacionales funcionen de manera eficiente y que les sigan brindando acceso a las economías emergentes o a las economías como la nuestra, como la economía mexicana que ya tiene acceso a mercados de capitales, que tiene emisiones de instrumentos en bolsa. Y existen otros mercados donde ha sido muy complicado. Y si algo puede traer a Jai Banga al Banco Mundial, es el expertise que ha generado a través de su liderazgo, de liderazgo que tuvo como CEO en Mastercard, donde pudo hacer el desarrollo de una estrategia de globalización en los servicios de pagos para microempresas, a servicios de inclusión financiera para grupos vulnerables. O sea, generó una serie de productos muy interesantes y fue él el fundador del Centro for Inclusive and Sustainable Growth, el Centro para la Inclusión y el Desarrollo Sustentable dentro de Mastercard. Es una organización que ha estado fomentando la inclusión financiera de una manera importante en los mercados emergentes. Creo yo que ese conocimiento que desarrolló esa estrategia de masificación y de apertura de los servicios financieros hacia los grupos, hacia las minorías, a los grupos que han sido excluidos históricamente, países que no han sido muy activos, creo que ese valor agregado que él trae, esa experiencia puede ser muy útil. Además de que, bueno, siendo el CEO de Mastercard, eres el CEO de una compañía de servicios financieros, como lo es el Banco Mundial, con presencia global. Y eso también le ha permitido a él tener una serie de contactos a nivel de gobierno en diferentes países, que hoy en día es también muy importante para poder implementar la estrategia de desarrollo del Banco Mundial, tanto del sector público como del sector privado. Claro. Ahora, si no mal recuerdo, él sería el primero, digamos, ejecutivo 100%, o sea, líder corporativo de una gran corporación, bueno, lo fue hasta hace unos años, que encabeza el Banco Mundial, ¿no? Porque los demás han sido funcionarios, pero no sé si me está fallando la memoria, pero según yo sería el primero. Bueno, no necesariamente Jim Kim fue director de una universidad aquí en Estados Unidos, fue el rector de una universidad, no necesariamente funcionario público, pero sí tiene razón, la mayoría, y no me viene ninguno que venga de una institución privada, pero sí, la mayoría son nombrados y vienen de alguna posición en un cargo público. Claro. Y este sí es, la verdad es que es innovador y también es muy interesante, vamos, él es, Ajay Banga nació en la India, y pues bueno, es americano, pero no necesariamente nació en Estados Unidos. Entonces, eso también habla del poder, y hablabas hace un rato del poder de los migrantes, y que cómo hacen, la verdad es que gran parte de los CEOs en Estados Unidos son primera generación de migrantes, de países en vías de desarrollo, y eso también son señales de estos tiempos que son diferentes, definitivamente son diferentes. ¿Sabes qué me hace pensar? Además de, bueno, la diferencia en el éxito de la diáspora de la India en Estados Unidos con respecto, por ejemplo, a los números de México, sin menospreciar, por supuesto, porque, bueno, vaya que los mexicanos son muy trabajadores echados para adelante, pero sobre todo que lo han logrado ellos en la primera generación, como ya decías, es el caso de Satya Nadella en Microsoft, de Sondar Pichai en Google, el de Adobe, bueno, podríamos hacer una lista larga, pero también interesante cómo funciona un sistema meritocrático, porque finalmente Estados Unidos no deja de ser una meritocracia en buena medida, sobre todo en el mundo corporativo, y eso hace que los mejores llegan al liderazgo, no necesariamente por apellido, por nacionalidad o por prejuicio, y vaya que la formación académica en la India, que es de excelencia, dependiendo de dónde voltea a ver uno, pues lo demuestra, porque realmente algo tienen que saben gestionar muy bien, y sobre todo esta parte que dices, y va a ser interesante porque cómo empata, digamos, la velocidad que puede tener una corporación, que aún así no deja de ser una burocracia, con respecto a una burocracia tan grande, tan sabia por un lado, pero también supongo yo tendrá muchas inercias como puede ser la del Banco Mundial, allá en Washington DC, y esa combinación va a ser interesante ver cómo se va adaptando, pero uno supondría que el liderazgo de AYAY pues será más que poner la prisa corporativa, adaptarse y entender la cultura que representa una institución tan importante como el Banco Mundial y de tan larga data, ¿no? No, sí es un, sí diría yo que es un animal diferente, un organismo multilateral como el Banco Mundial responde a los intereses de sus accionistas o del consejo, y el consejo son países, y los países tienen representaciones del gobierno de ese país, y pues muchas veces tienen agendas ideológicas o agendas políticas, que no es lo mismo que reportar a un consejo de administración donde el objetivo es pues la permanencia del producto en el mercado, la maximización de utilidades, la disminución del impacto energético, el impacto ambiental de las operaciones, aquí hay muchísimos otros intereses que tienen muchas veces y funcionan en bloque por la representatividad de estos países, entonces tienen una gobernanza diferente que muchas veces no es que necesariamente se contraponga, pero sí es diferente a la que podemos ver en una entidad puramente privada. Sí, sobre todo y como bien mencionas, pues además a diferencia de una corporación, en toda organización humana grande hay mucha política interna, pero en el contexto en donde hay varios participantes, digamos, países, dirían en inglés stakeholders internacionales, pues el tamaño de la grilla, digamos, y la política que tienes que gestionar es en otra magnitud y con otras dinámicas distintas, pero bueno, pues es un asunto. Esto es Imagen Empresarial, esta mañana está con nosotros en el programa Gabriel España, director general de Iscali Capital Group, él está ya en Washington y nada más un apunte al margen, estimado Gabriel, estaba platicando ahora por WhatsApp con Emilio Cadena, el CEO de Prodenza y sabes que muy interesante la reflexión que me compartía porque me decía el asunto es que ahora que estamos hablando de la influencia o cómo llegan más a puestos de liderazgo en los Estados Unidos, por ejemplo, la diáspora de la India, o lo exitoso que es China también aunque no llegan a puestos de liderazgo porque supongo que hay diferencias culturales a la hora de gestión, algo hace muy bien la India también en esa parte, pero me decía la diferencia, por ejemplo, de los mexicanos es que no vamos tanto a las universidades, el dato es que hay 300 mil estudiantes chinos en las universidades mientras que apenas 13 mil mexicanos y creo que eso explica, me parece que es bien interesante sobre todo, bueno, pues es un tema largo que en algún momento habrá que platicar, pero bueno, Gabriel, regresando al asunto de Washington DC, el ambiente que se vive sobre todo de cara al colapso del Silicon Valley Bank, del First Republic, a toda esta pues incertidumbre, nerviosismo que hay en el sistema bancario de los Estados Unidos, también en Europa con otras dinámicas, ¿qué está pasando? digamos, ¿cuál es el ambiente en términos de los cuestionamientos tanto al presidente del FED en su capacidad de encabezar el órgano regulatorio y por supuesto a la secretaria del Tesoro? Creo que al final de cuentas lo que estamos viendo en este momento es un ajuste a las expectativas de subida de tasas, yo siempre fui muy crítico de las subidas anteriores, creo que la anterior fue muy muy alta y eso no quiero decir que sea la única razón, pero fue una de las razones por las que pusieron en estrés a estas instituciones financieras porque muchos de sus bonos, los bonos que tenían como activos que habían comprado cuando las tasas eran muy bajas con estas subidas, pues se depreciaron muy rápido, se depreció muy rápido su portafolio entonces tuvieron que vender cuando tuvieron la corrida o la demanda de recursos por parte de los ahorradores, pues los puso en estrés y tuvieron que salir a vender a descuento y reconocer pérdidas. Creo yo que eso sin duda está también, ya fue considerado en la ecuación para hacer esta subida de tasas mucho más suave y también mandar el mensaje de que ya no va a haber subidas subsecuentes. Creo que es muy importante mencionar y escuchaba hace unos minutos una cápsula dentro de tu programa de GameStop y cómo estas corridas a través de los sistemas de pagos electrónicos pueden ocurrir ahora de una manera mucho más rápida digital y lo ligo al tema de GameStop porque si lo recuerdas GameStop a través de una red social se generó una gran pérdida para hedge funds que estaban invertidos en GameStop y que a través de una red social que se llama Rabbit y culminaron invitaron a fans de la tienda a comprar acciones subió el precio y muchos de los hedge funds que estaban invertidos en GameStop terminaron liquidándose terminaron perdiendo. Creo yo que el movimiento las salidas de capital hoy que están en nuestro bolsillo en nuestro teléfono y que pueden hacer que el capital pueda moverse muy rápido no solamente de un banco a otro de un país a otro o de una moneda a otra o regresar de moneda a una criptomoneda muy rápido creo que eso eso también está poniendo el dedo sobre la llaga sobre temas que creo van a van a hacia adelante van a implicar unas regulaciones regulaciones nuevas al sistema financiero creo yo y lo lo realmente creo que va a venir por ahí creo que estamos en la antesala de una de una próxima regulación o una regulación al sistema bancario porque este tipo de cosas realmente pueden poner un factor de riesgo adicional en las instituciones financieras y lo vamos a ver seguramente que lo vamos a ver claro y no clave lo que mencionas es que estaba leyendo muy recomendable por cierto a Matt Levine tiene un newsletter en Bloomberg es realmente didáctico muy bueno y ayer contaba él eso yo no entendía porque a ver el Silicon Valley Bank tenía bonos de largo plazo papeles unos 100 mil millones de dólares no es poco y entonces de repente se quedó corto más o menos tuvo una salida de puestos de 40 mil millones de dólares el jueves un día antes del colapso pero lo que decía Matt Levine que eso digamos es relativamente nuevo es que con estos 100 mil millones de dólares de bonos podía sacar un crédito digamos del FED como banco de última instancia usando como colateral esos bonos pero resulta que cuando le pide a la oficina local de San Francisco el cierre pues le dijeron uy no que cree que tenemos que hacer unas pruebas ya es tarde no se va a lograr y entonces la lentitud porque el sistema bancario estadounidense tú lo experimentarás pues tiene una serie de complejidades muy interesantes por un lado por ejemplo en México tú puedes hacer una transferencia en el SPAY ahorita te transfiero y te cae en segundos mientras que en Estados Unidos trabajan en horarios de oficina los servidores básicamente se apagan a las 4 de la tarde y se apagan los servidores del FED o sea digamos la capacidad de transaccionar de manera electrónica y entonces resulta que esta falta de agilidad el banco pudo haber logrado un crédito que le diera el respaldo digamos para ese que se había quedado corto sin embargo el FED en su lentitud no lo pudo operar por un tema burocrático ahora que hablamos del Banco Mundial y el reto que va a enfrentar a Yai Banga en esa parte pues por un tema en donde tienes un banco de gran velocidad que está con los Venture Capitals en donde al alcance de una tecla puedes sacar todo tu dinero en un día 40 mil millones de dólares que en otros tiempos no hubiera alcanzado la fila en el banco para hacerlo a un sistema del siglo pasado en términos del cómputo y creo que ahí habrá una revisión importante no estoy totalmente de acuerdo creo que ese es un tema es un tema que vamos a ver hacia adelante la economía hoy precisamente leía un artículo el día de hoy en la mañana muy temprano sobre cómo el sistema financiero se está moviendo a base de tweets el encabezado era cómo se dan las corridas del sistema financiero a través de tweets y vamos es otra dimensión es un mundo diferente y creo que la regulación se está quedando muy retrasada creo que hay te lo puedo decir como mexicano viviendo aquí y que experimento el sistema financiero mexicano y el sistema financiero norteamericano muchas nos podemos quejar mucho de los bancos de la operación de los bancos mexicanos pero la banca electrónica mexicana es muy flexible te permite hacer traspasos y movimientos prácticamente el mismo día aquí en Estados Unidos entre cuentas de diferentes estados ya es complicado entonces sí creo que creo que la digitalización está poniendo retos muy importantes y donde no te lo hubieras imaginado como lo es y bien mencionas el mercado financiero norteamericano que pues bueno son la meca del sector financiero a nivel global sí la verdad es que interesantísimo y ahora por cierto el Banco de México está lanzando una iniciativa lo mencionó la gobernadora en términos de utilizar los teléfonos o el número de teléfono para facilitar las transacciones etcétera pero bueno la verdad es que no lo han comunicado muy bien entonces ya habrá que los bancos me han dicho que sí que algunos van avanzando pero bueno ese es un asunto interesante en términos de la ventaja de un país emergente como México que ha logrado construir sobre otras bases y que tienes menos legacies pero sobre todo más capacidad de adaptación y ahí tenemos ventajas comparativas bien interesantes pues siempre es un gusto platicar contigo estimado Gabriel espero que lo volvamos a hacer pronto teníamos algunos temas para hablar contigo pues siempre es podemos derivar en algunas cosas que espero resulten interesantes para el público sobre todo entendiendo pues qué está cuáles son los factores no tan obvios digamos en el tema financiero y por supuesto en lo que tiene que ver con la banca de desarrollo desde el Banco Mundial que no es un asunto menor que a veces no está en las primeras plantas en los periódicos pero que sin duda es clave también para un país grande como es México gracias Gabriel a ti Rodrigo y a ti a todo tu auditorio buenos días muchas gracias ahí escuchamos a Gabriel España el director general de Iscali Capital Group